Uh, 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 DJ Harry La vida sonrió a través de tu mirada Que inesperadamente era posible Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida El camino está abierto entre tú y yo Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor Un contacto inesperado que borró de mi pasado Se me pierden porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto entre tú y yo Este amor va a ser inmenso entre tú y yo No habrá muro de concreto entre tú y yo Este amor que es tan extraño Que solo entre tú y yo Yo no perdonan nuestra unión DJ Harry Ya no golpeé mi cara con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje y que sufra por tu ausencia Medos y temores ya no son por mi razón Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Tú tienes que saber Que te quiero y que te extraño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Tú tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus alas se aferró Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Con sartén y con mucho swing Tú tienes que saber Que nunca te haré daño El futuro es tan extraño El futuro es de nosotros Ven conmigo para amarnos Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Lo que digan no me importa Solo sé que yo te amo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo Si me dieras tus besos Mi nena no